Buenos días, vamos a empezar un nuevo tema que es Bustrap o Remostreo, pero no hay una traducción en el español muy buena, pero bueno, podemos llamarlo Remostreo, Remostreo es algo mucho más amplio y lo que vamos a ver hoy es una parte que es Bustrap. De alguna manera con esto empezamos a hacer estadísticas y vamos a empezar a hacer diferencias. Esto se divide en cuatro capítulos y hoy en este video voy a hablar del primero que es la introducción muestral de los estadísticos. Bueno, esto de Bustrap lo pueden encontrar en libros como el que está en la página web y en otras, si buscan Bustrap o Remostreo lo pueden ver de otros artículos en mi página web. Pero empecemos con distribución muestral. Muy bien, entonces empezamos con lo que es inferencia estadística. Hasta ahora hemos tenido datos y con los datos lo que hicimos es un poco hacer análisis exploratorio e investigarlo un poco a los datos, pero no hicimos estadística a toda la población. Bueno, en el medio vamos a ver ejemplos que los discutiremos cuando nos encontremos. Esto es más vale como algo que para que ustedes tranquilos lo desarrollen en su casa algunos ejemplos y entonces podamos avanzar más fácil en las clases. Supongamos que queremos saber la media de la altura de los estudiantes de la UNED. ¿Quién es la población? La población son todos los estudiantes, todos, todos los estudiantes de la UNED. ¿Y cuál es el parámetro o lo que a mí me interesa? O sea, esto es la población, vamos a hablar mucho de esto. Y el parámetro, lo que nos interesa estudiar, es lo que se llama la media de las alturas. La vamos a llamar MU, a la media muchas veces se la denota como MU, pero en este caso no es cualquier MU, es la media de las alturas. Bueno. Otro ejemplo. Queremos saber la proporción de mujeres que estudian la UNED. De nuevo, tenemos que la población es exactamente la misma que antes, pero, la población es exactamente la misma, pero ahora mi parámetro de interés son los estudiantes de la UNED. Pero los parámetros de interés ahora, el parámetro de interés, ¿qué es? Es la proporción. Es la proporción de estos que hay de mujeres. Va a ser un número entre 0 y 1. En cambio, la media de la altura, bueno, la media de la altura va a ser un número entre 1,50 y 1,90, o algo así, digamos, ¿no? Es continuo. El P, la proporción de mujeres, también es continuo, pero ya está cotado entre 0 y 1, porque es una proporción. Este es el parámetro de interés, para que tengan idea. Cuando hablo de población y hablo de que algo me interesa, es el parámetro de interés. En este caso es la media y en este caso es la proporción. Muy bien. A partir de la población vamos a obtener una muestra representativa, a partir de esta muestra obtenemos un estadístico que está asociado al parámetro de interés que usaremos como estimador del mismo. Bueno, es mucho lío. Veamos un poco. Los parámetros, ¿qué son? Son los números que describen algún aspecto de la población. Por ejemplo, media de la altura de todos los estudiantes. Proporción de mujeres y hombres en la UNL. Y un estadístico es el valor que se calcula a partir de una muestra. Por ejemplo, una muestra que no está buena porque no es representativa, es tomar dentro de todos los estudiantes de la UNL, los de la FIC. No es representativa porque es como parcializada. Pero bueno, supongamos que tenemos eso, queremos saber la media de las alturas, ese es el parámetro de interés, el estadístico vendría a ser, ¿quién? Agarro la altura de los de la FIC y le calculo la media. ¿Estamos? Bueno, estamos de acuerdo que esto de alguna manera, lo que vamos a hacer es con esto estimar lo que nos interesa. Fíjense que si estudio otra facultad, qué sé yo, abogacía, por ejemplo, el parámetro de interés es el mismo porque son el promedio de todos los estudiantes, pero la equibarra va a ser distinta. Por más que sean poblaciones homogéneas, la equibarra, porque esto es de tales individuos, el distinto individuo va a ser diferente. Esto es fundamental de entender después de esta clase, esta cuestión. Bueno, la pregunta es, ¿cuál podemos calcular? O sea, la que a mí me interesa es la media de todos los estudiantes, de la altura de todos los estudiantes de la UNL. Pero es muy difícil calcular eso porque tengo que tener un censo de los estudiantes. Pero la que sí puedo calcular es un estadístico, porque yo tomo una muestra, no necesariamente la FIC, una muestra representativa, y acá sí puedo tomar la equibarra, que no va a ser exactamente la MU, pero si la muestra es representativa, me va a aproximar la MU. Entonces, la equibarra es lo que se llama un estadístico, yo tomo, este es mi parámetro de interés, yo tomo una muestra y calculo ahí, en la equibarra, que no es lo mismo que MU, ojo. Mi parámetro de interés sigue siendo MU, que nunca lo voy a saber, pero esto es lo que puedo calcular. Volvamos a esto. ¿Quién nos interesa? ¿El parámetro o el estadístico? ¿Qué me interesa? ¿La MU o la equibarra? Piensen un cachito, pauser y vuelvo. A mí el que me interesa es la MU. ¿Cambia el parámetro cuando cambio, que la muestra? No, por más que yo tome la media de la altura de la FIC, el equibarra va a ser una equibarra de la FIC, una equibarra de la abogacía, este sí cambia. El estadístico cambia cuando cambia la muestra. Pero el MU, que es el que quiero calcular, es siempre el mismo. Bueno, entonces la idea es esta. Tengo una población, me interesa un parámetro, o sea, tengo una población. Quiero estudiar un parámetro de interés. No lo sé. Entonces tomo una muestra de la población y calculo un estadístico que de alguna manera me diga algo del parámetro de interés. ¿Estamos? Sigamos. Entonces usamos la información de la muestra para entender sobre la población total, es decir, para inferir estadísticamente acerca del parámetro poblacional de los conocidos. Y este es el proceso de inferencia estadística. Yo tengo una población, saco una muestra, recolecto una muestra, hago cosas acá y vuelvo a decir algo de la población. Muy bien. Notación. Por ejemplo, si yo quiero sacar lo que me interesa el parámetro de interés en la media, el parámetro poblacional es MU y el estadístico que se suele usar es la X bar. Esto nosotros lo que vimos es la desviación estándar muestral pero el parámetro de interés es Rho, es sigma, que es el desvío estándar a la población. La proporción ya hablamos y se le suele poner capuchón, muchas veces se le pone capuchón para los estimadores. la correlación que hemos hablado en la población es Rho entre dos variables mientras que poblacional, perdón, muestral se lo denota R y en regresión, que ya hemos hablado, vieron que la recta de agregación es una recta, tiene una pendiente, el poblacional es beta y el estadístico muestral se lo llama B o se lo puede llamar B. Estos son algunos ejemplos de parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Bueno, esto parece muy simple, yo somo una buena muestra, lo molestadístico ya está. Hay un problema con esto que todavía nos falta algo que es el error, pero ya vamos a ver eso, ahora vamos a seguir con esto. Por ejemplo, vamos a saber distinguir entre, vamos a ver si esto se puede achicar un poco para que vean así, saber distinguir parámetros de estadísticos muestrales. Veamos esto. Tenemos un ejemplo de proporción de graduados universitarios. El censo de Estados Unidos señala que el 27% de los estadounidenses que tienen al menos 25 años de edad tienen un título universitario. Supongamos que una muestra de la historia de N igual a 200 estadounidenses de 25 más años, 58 de ellos tienen un título universitario de grado más. Bueno, ¿cuál es el parámetro poblacional de interés? Pueden parar y después seguimos. O sea, hagan pausa y después pueden seguir. El parámetro poblacional es la proporción que tiene el estudio universitario. Como se hizo un censo, se sabe cuál es. Se dice, cero, no puedo escribir acá, entonces voy a escribir acá, se sabe que es P igual a 0,275. ¿Estamos? Muy bien, entonces ya está, ya puedo contestar mi pregunta de interés, ¿no? Pero digo, bueno, pero voy a jugar un poco porque tengo que aprender al 12. Yo tengo N igual a 200 recientes, tomo una muestra aleatoria de todas esas, de ese censo, y encuentro que 58 tienen el título universitario. Entonces, ¿acá quién puedo encontrar? Tengo la población, C y P, y voy a sacar un subconjunto de ellos, que es representativa, que son 200, y la proporción, que sería el P sombrero, tendría a ser 58 sobre 200. Claramente, no hice la cuenta antes de esto, no tengo la calculadora acá, claramente no es 0,25, ¿no? 7, pero es más o menos parecido al P. Quizás sea buena la muestra que tomaron, ¿estamos? Pero este P sombrero, si yo tomo otra muestra igual representativa de la población, pero otros 200, el P sombrero le da distinto, así sea representativa. Y eso es lo que tenemos que estudiar en esta sección, entender eso que no es poco. Muy bien, ejemplo, ¿qué porcentaje norteamericanos miraron en el casamiento del príncipe Williams y que este libro es un poco viejo? En el 2011, el príncipe Guillermo se casó con Kate, el centro de investigación informó que el 34% de los adultos observó parte o todo el casamiento. ¿Cómo sabemos que el 34% de todos los adultos dio al menos? ¿Alguien preguntó cada adulto? No, esta es una muestra. Entonces, en este caso, el P, que quiero aproximar, no lo conozco en la proporción, y sí, tengo una muestra que vamos a suponer que es representativa, es 0,34. Esto, estamos, si la muestra representativa, pensamos que el P puede estar cercano al 0,34. Muy bien, entonces, si yo quisiera saber el P en este caso, tengo que preguntarle a todos los adultos y eso es una cosa que es difícil de hacer. Muy bien, entonces, obviamente que en el caso de los censos, los censos se hacen una vez cada cuánto, cada 10 años, con suerte, y por lo tanto es complicado todo lo que se tiene que hacer con muestra. Entonces, resumiendo, se puede estimar el parámetro poblacional con bastante precisión, con un estadístico, siempre y cuando se utilice una muestra aleatoria, bueno, una muestra representativa. En el caso de la boda real, la estimación se basa en una encuesta con una muestra aleatoria de 1,666 estudiantes, que es una muestra representativa de la población de interés que eran los adultos. Si la población de interés hubiese sido todos los americanos, entonces ya no. Muy bien, ejemplo, este ejercicio lo quiero que lo trabajemos en la clase, así que piensen cuál es el parámetro de interés y el estadístico muestral que se usa para cada caso. Sigamos. Bueno, ¿qué es la variabilidad del estadístico muestral? Que es lo que le dije yo, que si tomo otra muestra representativa de tamaño 200, voy a tener otro estadístico, otro estimador, digamos. El parámetro es una cantidad fija, aunque desconocida, el estadístico muestral varía de muestra a muestra. O sea, lo que yo quiero es fijo, pero no lo puedo encontrar, y lo que yo voy a encontrar es algo que si otro hace el mismo experimento que yo, si hace la misma muestra con otra gente, va a obtener otro número. Entonces, el objetivo de este video es estudiar cómo es esta variabilidad. Es tanta la variabilidad que hay de muestra a muestra. Y eso es el objetivo de este video. Bueno, entonces, entonces, volviendo, perdón lo repetitivo, nuestro objetivo es saber el parámetro, pero en general es desconocido y lo que conocemos es una muestra que cambia de muestra a muestra. Obviamente nosotros tomamos una sola muestra, pero para saber esto, qué nos puede preparar el destino, tenemos que de alguna manera estudiar cuánto puede variar eso. Bueno, entonces, nosotros vamos a obtener una muestra, vamos a tener un estimador, ¿estamos? y lo que queremos hacer con ese solo estimador, con uno solo, lo que queremos hacer es ver cuánto varía ese estimador, cuánto puede variar, tener como error de lo que estoy diciendo. y de esto y de esto se encarga la inferencia estadística. Bueno, empecemos a trabajar un poco. El ejemplo de Toyota es un ejemplo que les voy a dar también en clase que no lo tienen, pero yo lo voy a dar. Objetivo. Y acá vamos a ver, esto es un lindo ejemplo para verlo de la variabilidad. Que esto quiero, que antes de la clase lo trabajen bastante ustedes solos. Yo les voy a mostrar un poco cómo hacerlo y ustedes después lo van a tratar de reproducir solos para entender desde que estamos hablando. El objetivo es saber la media de inscritos de los doctorados de estadística y bioestadística en la Universidad de Estados Unidos y los datos de la población están acá. ¿Qué tengo los datos de la población? En los datos de la población voy a ver si logro mostrarles qué tengo los datos de la población y para eso les voy a, creo que no puedo compartir otra, les voy a compartir otra pantalla. Bueno, acá lo que tengo que hacer es primero leer los datos. ¿Cómo voy a leer los datos? Los datos los leo de esta manera. Espero compartirla correcta. Muy bien, los datos los leo son los de estadística, ustedes los tienen que buscar, yo ya lo hice. Los leí con, si los leen por acá, los leí directamente con base, veis, porque si no hay problema, si yo miro los datos, fíjense que me da que eso del promedio que quiero calcular, me da, por ejemplo, la primera fila, la Universidad de Baylor, es un departamento de estadística y se inscribieron 26 alumnos al máster o al doctorado, me parece que al doctorado. La Universidad de Boston, no me acuerdo esto del 2009, en el departamento de estadística, 39. fíjense que acá tengo todas del 2009, tengo una foto del 2009 de la población de los 82 departamentos, porque hay universidades que están repetidas porque tienen departamento de biostatística y estadística, de 82 lugares, eran todos los lugares de Estados Unidos en el 2009 que había departamento de estadística o biostatística, y tengo exactamente acá cuántos se inscribieron, cuántos hay en cada uno de los programas. Lo que a mí me interesa de esto es estudiar la media, de estos 82 cuál es la media, hay unos 196, etcétera, quiero estudiar los datos. Primero les digo por qué los estudié así, porque si yo acá bajo STR estadística, fíjense que me queda realmente como quiero, que me dice que la universidad es un factor con 79 niveles, que el departamento tiene dos niveles porque era estadística o biostatística, y que acá es un entero que es una cantidad. Y lo que a mí me pide es la media. Esto, estoy pensando, quizás se lo suba a esto acá, ya vamos a ver. Es la media de quién. Bueno, si yo hago attach de los datos, vamos a hacer esto, attach de los datos y voy a llamar cantidad a esa variable que para que no sea tan difícil escribir que era la última variable, fíjense, que es la cantidad de ese inscribido. Si yo hago attach de los datos, perdón, no se llaman datos, muy bien, se llama statistics phd, esto también para que vean que me equivoco, y cuando miro cantidad, y no, tampoco es, tengo que escribirlo y pegarlo bien como es, y cuando defino cantidad, ¿qué hice acá? ahora en lugar de poner en este, en ft, ta, ta, tengo lo mismo que en cantidad, pero es una palabra en español, es más fácil, sé que es la cantidad y todo eso. Y lo que me pide es la media de la cantidad de gente en el lugar. Entonces, lo que me pide es la media de la cantidad. Entonces, fíjense, esta es toda mi población, estos son todos los departamentos, 2009, y lo que yo quiero en mi parámetro poblacional es la media de la cantidad. Bueno, entonces yo directamente puedo agarrar y calcular, o sea, la media es 53, este es mi parámetro poblacional, es 53, listo, ¿no? Ya está, ya también era lo que quería. Estos datos son descriptivos, esto es un censo. Pero vamos a jugar un poco. ¿Qué pasa si yo tomo 10 de estos datos, 10 de estas filas al azar? ¿Cómo tomo 10 de estas filas al azar? Bueno, lo que se puede hacer es la siguiente cuestión. Voy a llamar muestra 1 igual a la media de quién. Bueno, esa media de alguien, 10 datos. ¿Cómo se sacan esos 10 datos? Esos 10 datos son sample, muéstrame de cantidad, yo quiero de cantidad, esto está en la guía de R también, quiero 10, pero como esto es toda la población, yo voy a querer que no me lo reemplace, si me saca 1 ya me lo saca. Replace igual false, yo creo que ya con esto, o sea, voy a llamar, perdón, muestra 1 a la muestra que sería sample de esto. ¿Qué me da muestra 1? Si yo pongo muestra 1, fíjense que muestra 1, no sé por qué me hace todo en el mes, me da 181, veamos un poco, 181, 117, me sacó alguno de estos datos, este acá, 117, y de estos datos yo quiero, bueno, supongamos que yo no pude hacer un censo de los 82 lugares, y lo que puedo hacer es una muestra aleatoria que él llamó a 10 universidades, pero al azar, no 10 que yo conozco, y le pido la cantidad, y hago la media de esta muestra, fíjense que la media poblacional la que a mí me interesaba era esta 53, ¿verdad? Sin embargo, la media de esta acá, de esta muestra 1, ¿qué me da? 51. ¿Es cercano a 53? Sí. Ahora dice, profesora, yo voy a hacer otra muestra distinta, y esto yo quiero que vayan a su computadora y hagan otra muestra distinta. Si vayan a la muestra 2, puede tener elementos de la muestra 1, pero no necesariamente tiene un elemento repetido, puede tener algunos. Y hago la media de la muestra 2, acordémonos, la media de la muestra 1 nos dio, lo voy a poner acá, 51. La media de la muestra 2, si yo la hago, me da 41. Uy, me dio mucho más chico. ¿Es una mala muestra? No, es aleatoria. Hagamos otra muestra. Una muestra 3. ¿Qué me da la muestra 3? Bueno, la muestra 3 es diferente, y la muestra 3, ¿cuánto me da la media? Bueno, la muestra 3, cuando hago la media, me da 46,3. O sea que van cambiando, ¿no? Mientras que el parámetro de interés siempre es 53, como era, 53. La tengo acá arriba. 53,53. Como vemos, no, no me da distinto, o sea, me da distinta cada muestra. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto puede variar esto? Puede variar muchísimo, ¿no? De muestra a muestra. Puede ser cualquier cosa de muestra a muestra. Yo quiero que ustedes practiquen y hagan distintas muestras y vean. Y entonces, ahora la pregunta, y yo quiero compartirles de nuevo, bueno, no les voy a compartir, después lo miren ustedes, ¿cómo puedo hacer yo sin hacer? Yo puedo seguir eternamente, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6, para ver cómo varía mi estimador de muestra a muestra. Mientras que sabemos que el poblacional siempre es lo mismo. Para hacer eso les voy a enseñar algo, si ustedes no han tenido computación, por lo tanto les pido que por favor presten atención, ¿cómo hago yo esto de tomar, hacer muchas veces lo mismo? Bueno, la forma de hacer muchas veces lo mismo es de esta manera. Acá tengo, es esta manera, fíjense, ¿cuántas muestras queremos tomar? Mil. Bueno, ¿cómo tomo una muestra? Yo se los voy a hacer acá y después se los pongo como es. ¿Cómo tomo una muestra? Y usted profesora me dijo que haga sample ¿de quién? De cantidad, tomar 10, replace, y cuánto. Y para esta muestra, a mí no me interesa toda la muestra, solo me interesa la media. Fíjense que cuando yo hago esto, esto me da un numerito. Yo quiero tener mucho estos numeritos para ver cómo cambia de muestra a muestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le digo a R que haga esto? Primero, yo le voy a decir a R que me lo guarde, yo quiero que me lo guarde todo en un vector, equibar. Ahí voy a guardar ¿cuántos quiero hacer? Mil de esos, ¿no? Voy a hacer mil, esto me lo hace la computadora. Pero no lo voy a hacer uno a uno, muestra uno, muestra dos. Yo entonces, X barra, como es un vector, yo tengo que en R, importante, 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 siempre se inicializan las cosas. Si es un vector, yo puedo poner nulo, nulo y ya está. ¿Estamos? Entonces, yo le digo a esto, R, yo quiero que, en la, yo quiero que me guarde en X barra esto. ¿Cómo le digo que me guarde esto en X barra? Yo creo que lo haga mil veces, entonces yo le digo esto a R, presten atención. Es un loop, es una de las cosas más importantes, le digo, mira R, para ir desde uno a mil, fíjense, acá le voy a decir a R, se usa siempre así, y yo le digo los errores comunes porque ya di muchas veces eso. Por, espacio, paréntesis, y, espacio, in, espacio, uno al número, acá van a poner una llave de entrada y una llave de salida a donde termina en el loop. Y en el medio van a poner qué quiere hacer. Mirá, yo quiero que me calcule esta media y me la pongo a dónde. Cuando I vale uno, esto me dice, I va a valer uno, dos, cuando I vale uno, quiero que me lo guarde en la posición uno. Cuando I vale dos, en la posición dos. ¿Estamos? No, entonces le voy a decir en la posición I, quiero que me guarde X barra I. Yo quiero que esto, no sigan la clase, quiero que lo hagan, lo corran, error. ¿Por qué me da error X bar? Me gusta esto. ¿Por qué me da? Porque no lo inicialicé. Ahora lo inicialicé, y X bar no me da más, y para ver que lo tienen que tener bien, cuando hacen X bar, les tiene que quedar un vector de mi numerito. Si hicieron eso, hicieron un gran progreso, progreso en error. Y lo que vayan, y logren hacer esto. ¿Estamos? Una forma, si yo, ay, si hago 5 mil, puedo poner 5 mil, pero para no equivocarme, yo le digo, voy a llamar esto número de repeticiones, y acá voy a poner número de repeticiones igual a mí. ¿Estamos? Y lo corro, y X bar tiene que darme dimensión. Si pongo acá 5 mil, no tengo que cambiar más nada, nada más, y me queda un vector de tamaño 5 mil. Vayan, hagan esto igual. Muy bien, volvieron, voy a borrar esto porque acá lo tengo mejor, entonces lo tengo así, fíjense, hice, en lugar de hacer una cosa más, en lugar de hacer 10, para no tener que, cuando cambio este número, cambiarlo, y esto es importante porque a veces lo tenemos más 10 lugares, lo pongo también abajo, y lo tengo con N igual a 30. Muy bien, chicos, ahora, ¿qué tengo en X bar? Y esto no es poco, es importantísimo. ¿Qué tengo en X bar? ¿Qué es X bar? X bar es, en realidad, es una variable cuantitativa, fíjense que ustedes van a tener otra X bar, la única forma es hacer algo que ya les digo como es, fíjense que la X bar es una variable cuantitativa, por lo tanto, merece su estudio que va a ser un resumen numérico y un resumen gráfico. ¿Cuál es el resumen numérico que tenemos que hacer? El resumen numérico, decíamos, resumen numérico de X bar, era la media de X bar, lo pongo por abajo porque si no lo acorde, era la media de la variable y el desvío estándar de X bar. Díganme, ¿qué les va a dar parecido a quién la media de X bar? Voy a tomar X igual a 30. ¿Quién va a darle media de X bar? Bueno, justamente les tiene que dar más parecido cada X bar, fíjense, acuérdense que el parámetro poblacional es 53,3. Las X barras son todas distintas, pero ¿qué da la media de X barra? No va a dar la media, obvio, pero ¿qué les da? Les da mucho más cerca que de uno. Ojo que ustedes en la vida real van a tener una sola X barra. Pero acá lo quiero hacer para ver cómo es la variabilidad. Fíjense, la media está bien, pero yo voy a poder tomar una, profesora, no mi. La división estándar me da 5,3. Quiere decir que ¿qué vimos? En uno de los videos y en la clase vimos que dos desvíos estándar me dan el 95% de los datos. O sea que si yo hago X barra más o menos si es acampanada ¿qué es acampanada? Veamos esto. ¿Es acampanada? Uy, sí. Fíjense. Ah, no, yo tengo una forma, no sé si esto lo van a ver. Si hago zoom. Fíjense que es bastante acampanada, espero que esto se vea en el video. Y por lo tanto, si yo me voy de la media que es 53 algo, dos desvíos estándar, que era más o menos el desvíos estándar era 5, si me voy 10, o sea, me voy a 45, un poco menos, no, perdón, estoy en 53, menos 10 en 43, que sería acá, y me voy de 53 más 10, uno 63, está en 95% de los datos. La verdad, buenísimo. Y esto, no importa lo que hayan hecho ustedes, les va a dar muy parecido eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá vamos a hacer, hacemos el histograma y le hacemos arriba a la mu para nosotros, perdón, la mu es la media de cantidad de todo, ¿no? De una, de una, de una, cantidad, y si hago eso, les dice exactamente la media y fíjense que es bastante parecida a la media. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá estoy solamente jugando porque tengo la población, pero yo quiero saber de alguna manera cómo varía eso. Muy bien. En los apuntes que ahora no los estoy mostrando, en realidad está todo cómo hacer esto con 10, después le cambian, a mí me gusta llamar N como está listo para después cambiarlo, y está también este mismo histograma que hemos hecho acá. Así que me voy a saltear un poco las diapositivas que ustedes después van para adelante. Y vamos a hablar un poco acerca de, voy a parar esto y les voy a compartir ahora de nuevo las las diapositivas. Acá van a ver que en esto, acá, me salte un pedazo porque ya hicimos todo en R, y la pregunta es, ¿esta es la distribución de qué? Esto acá es la distribución de qué? Es la distribución de la X barra. Está la poblacional que está más o menos en el centro. Pero recuerden, recuerden, y esto es muy importante, yo voy a mirar en R cómo me quedaba, me quedaba como a 70 todavía había datos y 35 había datos. Fíjense un poco, todas estas son todas las X barra, está más o menos centrada en el 53,3 que era la media, sin embargo, cuando yo hago una sola, una sola muestra, ¿puedo caer acá, eh? Puedo caer acá, que sería horrible, ¿puedo caer acá? Lo que me dice esto, como vieron en el video, en las clases, es que es mucho más probable que me caiga acá que que me caiga acá, ¿no? Porque la densidad acá es mucho más grande que acá. O sea, me puede salir 35, puedo ganar el 56, que es poco probable, pero la probabilidad es poca que me salga eso, pero me puede salir eso, por más que la muestra sea buena, como acá. Bueno, esta es la distribución del estadístico muestral o estimador puntual de X barra de muestra. La distribución es simétrica, acampanada, centrada más o menos en la media poblacional, y cuando tomo tamaño 10, y esto es importante, yo lo hice con tamaño 30, lo voy a hacer en R de nuevo con tamaño 10, quiero que paren el video y lo hagan, y cuando lo hago con tamaño 10, el video estándar ya me da más grande, me da 11, mientras que me daba 5, cuidado, y el histograma me da también un poco distinto, en realidad ya no va más como antes, puedo tener datos de hasta 20. Vamos a ver si lo tengo acá, fíjense que me pueden dar datos tan chicos como 20, tan grandes como 90, es poco probable, pero puedo tener suerte, a suerte, como de 15 y C, y obtener un valor por acá. ¿Estamos? Muy bien. Veamos ahora. Entonces, ¿qué es una distribución muestral? Vamos a volver a esto después, pero quiero que veamos un poco. Es la distribución de un estadístico muestral cuando este es calculado para muchas muestras del mismo tamaño de la misma población. Describe cómo el estadístico varía de muestra a muestra. En realidad, esto está un poco mal porque una distribución muestral debería ser no de muestra, sino para todas las muestras posibles, y la distribución muestral de X barra es una cosa así. ¿Estamos? No es algo que es como un histograma, sino que es suave, pero bueno, que es bastante aproximado. Punto y aparte vamos a ver otro ejemplo, pero con otro parámetro. Se sabe que el 27% de los adultos norteamericanos del menos 25 tiene estudio universitario. Esto es la población. O sea, sabemos que es esto. La cantidad de adultos es toda esta. Simulé muestra de tamaño 200 para investigar cómo se comporta la proporción. ¿Estamos? Bueno, yo les voy ahora a compartir el R de nuevo, pero les quiero decir algo. En el R, como, bueno, hay un problema que no tenemos que no tenemos tanta capacidad, para hacer este ejemplo, en lugar de la población, todo esto, voy a poner 24.000 para que me corra R porque si no, no me va a correr. Entonces, yo tengo que el número verdadero, el número de la población es este y la proporción es esto. O sea, que nosotros sabemos cuánto estudiaron, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto estudiaron? Hago este número, que es el verdadero, si quieren, por la proporción, por P, y me va a quedar exactamente el número que es, bueno, un montón, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo quiero tomar una muestra de todo. Fíjense que esto es interesante, quiero que piensen esto, yo tengo los 24.002.400.000 de personas. Yo quiero saber si la persona estudió o no estudió, tiene título o no tiene título. Entonces, yo tengo, mis datos crudos, como llamábamos, serían estos, tener un vector de 24, ¿no es? ¿Dónde quién tendría? Tendría un 1, ¿cierto? Si la persona estudió y 0 si no estudió. 0 si no estudió, esta estudió, 0 si no estudió y así, ¿no? Sucesivamente. Este es mis datos. Coma, punto suspensivo. Estos son todos mis datos de la población, porque lo sé si la persona estudió o no, porque es censa. O sea, ¿cuántos 1 hay? Pregunto. ¿Cuántos 1 hay? Bueno, ya lo dijimos, ¿cuántos 1 hay? Veamos con 24.000, que es lo que vamos a hacer, después que agregarle solamente 0, total, esto es población, proporción, por P, de 24.000 tengo 6.600 que estudiaron. Entonces, 1 voy a tener 6.600 y 0 voy a tener ¿cuántos? El resto, que vendría a ser 24.000 menos, puedo ser 24.000 menos 6.600 o puedo tener si ven 24.000 por 1 menos P también, que es 17.400. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de estos 0 tengo que tener 17.400. ¿Cómo hago ponerlos todos juntos? Los voy a poner acá. Bueno, para tener mi población entera, la BCR me hace esto de que no puedo ir arriba. Entonces, digo que no son ustedes solo los que tienen problemas. 4.200. Entonces, ¿cómo hago hacer toda esta población? Voy a hacer un vector que tenga estos 0, estos 1 y estos 0. Y lo hago de esta manera, fíjense, la población haga C, C es un vector. ¿Y qué tengo que hacer? El número 1 me dice que lo tengo que tener 6.600 veces en este caso. Como yo no sé realmente que sea un número fijo, acá pongo flor para decir lo que la hora entero, ¿no? Pero la idea es que ponga 1 esta cantidad de veces y ponga 0 esta cantidad de veces. Si yo hago este vector y yo cuento, es que no corrí esto, vamos a correr todo, fíjense, si yo hago población, me da un vector, perdón, si yo pongo población, me da todo esto, para saber bien si se hice todo hago una tabla de población, ¿se acuerdan? Y me quedan 17.400 y 6.600. Listo, ¿ahora qué hago? Ahora quiero tomar una muestra de la población de tamaño 200, ¿cierto? La guardo acá la muestra, no necesito guardarla, y su media que es el estimador, acuérdense, ¿por qué es la media? Porque ustedes dicen es la proporción, ¿por qué la media? Porque ¿cómo es la media si tengo uno? O sea, yo quiero ver la proporción, ¿qué hago para saber la proporción en esa muestra? Miren, yo tomo una muestra en particular, perdón, el n es 200, o sea que la pifié porque todavía tengo la línea anterior, cuidado con eso, tenía 30 o 10, tengo esta muestra, tendría que contar los 1 y los 0. Ustedes dirían, ah, hago suma de todo esto, vamos a llamarlo, vamos a hacer como hicimos acá, vamos a poner auxiliar, auxiliar se llama eso, hago suma de auxiliar y lo divido por 200. ¿Pero esto qué hace suma de auxiliar? Suma los 1 y lo divide por 200, pero también suma los 0, que suma 0, entonces directamente puedo hacer min de auxiliar y me da la misma proporción. Justo me da igual, en la primera muestra me da igual que el poblacional, pero no siempre me da así. Yo quiero chicos que piensen, y esto es importante porque esto tenemos muchos problemas y les voy diciendo todos los problemas que tenemos, porque contar y dividir, hacer la proporción es lo mismo que hacer el promedio de todos los 1 y 0. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Hago todo esto, lo hago muchas veces, recuerden, ahora voy a tener proporción muestral, va a ser un vector con muchos números, de nuevo, son numéricos y por lo tanto hago un resumen numérico de esto que sería la media de la proporción muestral y el desvío estándar de la proporción muestral. Fíjense, la media me va a dar parecida a la poblacional, el desvío estándar todavía no hablamos, ya voy a hablar enseguida, pero si yo hago el histograma, de nuevo, a esto lo voy a llamar, ya tengo quién es el P, fíjense que si me voy dos desvíos estándar, dos desvíos estándar serían 0.06, me da como 0.27, 0.06 es irme al 0.20, no, cero, perdón, dos desvíos estándar sería 0.06, déjenme ir de la media, vamos a hacer esto, más dos veces, ya que tengo la computadora, el desvío, por, y hago lo mismo con menos para ver más o menos si es cierto que tengo el 95% de las muestras, de las muestras de P, 0.33 por acá y 0.21 por acá, como verán, es más o menos el 95% de los datos, maravilloso. Muy bien, estamos, ahora, esto es otro ejemplo de otro parámetro poblacional que a mí me interesa estudiar y cuál es la, otra vez, la distribución muestral del P sombrero es esa I, o es aproximada porque hice solo algunas muestras, si hago más me va a quedar más suave, si hago más, más suave, así sucesivamente. Muy bien, acá tenemos y hemos visto una cosa, ahora les voy a compartir de nuevo los slides, acá vimos algo que es que tenemos que estudiar ahora un poco que es la cuestión de la variabilidad. ¿Qué vimos? Bueno, nosotros tomamos muestras, es cierto que las P barras, las P sombrero o la X barra está cerca de mu, esta está cerca de P, pero puede variar mucho de muestra a muestra por otro tema de la suerte que en general vimos que los histogramas se concentran, pero en general puedo tener los extremos. Muy bien, entonces es importante estudiar la variabilidad para ver cuán certeros estamos con la cuestión, pero cuidado que cuando yo tome una sola muestra a priori voy a saber cuál es la variabilidad, porque voy a tener un solo de este histograma, tiene uno solo y este me tengo que vivir con este, entonces ¿cómo voy a saber la variabilidad? Y ahí está el truco de muestra que es maravilloso, que ya lo vamos a ver. Entonces, saber cómo varía nos puede decir después el error. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿qué es el error estándar de un estadístico? El error estándar S, o S, lo llamamos, es la división estándar del estadístico muestra. Y entonces, vayamos a uno, ahí es nuestro ejemplo. Pensemos en estos dos ejemplos. La media de inscripto de doctorado no usa en una muestra de tamaño 10. Y la proporción de graduados. Bueno, como siempre, podemos calcularlo porque tenemos toda la población, pero siempre vamos a tener una sola muestra. Muy bien, fíjense que nosotros lo calculamos y en el primer caso cuando tomamos una muestra de tamaño 10, lo voy a hacer de nuevo en la computadora yo, a mí, en mi caso, el SD para tamaño 10 me dio, el SD me dio 11. Y acá, cuando tomé una muestra de tamaño 200, y bueno, estoy corriéndolo de nuevo, por lo tanto, me va a dar distinto, el SD me dio 0,03, me había dado 0,03. Para n igual a 200, 0,03. ¿Estamos? Muy bien. En la regla del 95%, eso ya lo vimos. Vimos que si nos íbamos dos veces, andaba muy bien. O sea, podríamos hacer al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos agarrar podríamos agarrar y adivinar del histograma, hagan eso, y vamos a charlar del histograma, adivinar el SD. Si pensamos la regla del 95%, ¿no? O sea, ir y venir, o sea, esto lo vamos a hacer en clase, calculamos el SD a mano, pero también calculenlo pensando esto que cuando desvío. Y cambian el N también. Muy bien. Otro ejercicio para hacer. Vayamos a otro problema. Nosotros vimos, fíjense que en el caso de, ¿cómo se llama? De los graduados, cuando N era 10, nos dio que el desvío era más o menos 11. Y cuando N llegó a 30, el desvío nos dio más o menos 5. ¿Qué pasa cuando N es 82? Bueno, yo quiero que vean qué pasa cuando N es 82 y lo vamos a charlar en clase. ¿Qué pasa cuando N es 50? Yo se los voy a correr para N igual a 50, pero ustedes paran el video y háganlo. Me da SD, perdón, acá no, me da el SD para N igual a 50 me da 3 más o menos. Fíjense que pareciera que tengo la conjetura que cuando N crece, el tamaño muestral crece, las X barra varían menos. ¿Qué significa eso? Que está medio mal lo que digo. Pero ¿qué significa esa cuestión? Acá está cómo se hace si quieren todos y acá está, fíjense. Este es mi histograma de los datos, este si tomo una muestra de tamaño 1, que son los mismos datos, tengo una muestra de tamaño 1 muchas veces. Bueno, me va a quedar eso. Acá es una muestra de tamaño 10 muchas veces, esta es la distribución neutral, de tamaño 50, que pongo siempre la misma escala para que vean, de tamaño 70 y de tamaño 82. De tamaño 82 lo vamos a volar en clase. Pero miren qué pasa, cuando la muestra es mayor, igual puedo tener mala suerte de estar más lejos, pero los datos se concentran más, es como que los histogramas son así, para una N, cuando, es como una cosa así, está muy mal el histograma de C, pero es como que se concentra más, o sea, yo todavía puedo tener mala suerte de que pase por acá y por acá, pero con menos probabilidad, cada vez está más concentrado y obviamente cuando en el 82 tengo toda la población, no tengo ningún debío. Siempre el equibarra, fíjense, es igual a mu. Piensen no que lo vamos a echarla en clase. Muy bien. Muy bien, esto es, diágalo con distintos n y veanlo. Para las proporciones pueden hacer lo mismo y ustedes van a ver que el centro no cambia mucho, no cambia mucho, sin embargo, la variabilidad cuando el tamaño muestral es mayor, es menor porque de alguna manera tengo más precisión de la media. Esto no está muy bien dicho, lo que sé es que estoy, tengo más probabilidad en mi muestra de estar más cerca de la media, de estar acá, ¿no? O sea, acá tengo mucha más probabilidad de que me saque este valor que acá, fíjense, o que acá, casi no me puede salir porque puedo ganar el 5 y 6, pero bueno, pero puede, pero mucho menos probable. Entonces, importante, 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 que el efecto que hace el tamaño muestral es que cuando el tamaño muestral aumenta, la variabilidad del estadístico decrece y el estadístico tiende a estar más cercano al valor real del parámetro de población. Esto en probabilidad, esto está en probabilidad y cada vez hay como, hay más concentración cerca de la verdad. Bueno, ¿y cuál es el error? Si tomo todos los elementos de la población, el SD es cero, porque siempre tomo todos los elementos y el A y barra siempre no. Muy bien, quiero que esto lo van a trabajar ustedes haciendo, ¿qué pasa? El tamaño muestral como varía. Y lo mismo para el ejemplo de la población. Entonces, de nuevo, bueno, esto ya lo hicimos antes, ya se los dije antes, que lo calculen con la regla del 95% cada vez, haciéndolo un listo grado y de esta más. Bueno, punto y aparte. Lo que hemos visto ya lo vamos a repasar. Quiero decirles una cosa muy rápida que ya hablábamos, que la importancia de la muestra sea aleatoria y acá tengo, quiero saber cuánto estudió la gente y entonces hago una muestra aleatoria, esta es una muestra en la biblioteca y esto es una muestra de gente que no va a la biblioteca. Bueno, con la muestra sesgada, fíjense que acá está toda la gente que estudia más, hasta la gente que estudia menos y por lo tanto, por más que yo tenga buenos estadísticos, buena estadística, se hace la inferencia y si la muestra es mala, no puedo sacar nada bueno. Entonces hay que tener preecuación que la muestra sea aleatoria, que la muestra sea representativa. Muy bien, acá termina la sección 1 que es qué es lo que tenemos que saber para pasar a ver la otra sección y acá le podemos, le vamos a marcar, está marcado también qué ejercicios pueden empezar a pensar. Bueno, en resumen es distinguir entre parámetro y estadístico muestral, el parámetro es fijo, el estadístico muestral varía, calcular estimadores puntuales de un parámetro, tienen que saber hacer, reconocer que una distribución muestra como un estadístico cambia de muestra a muestra, reconocer que un estadístico muestral de nuestras lectoras tiene una sentencia de los parámetros poblacionales, esos mismos, y estimar el error estándar se hace usando, si me queda acampanada, usando la regla 95 y calculando si yo tengo que estimar, esto por qué estimar, porque acá tengo la población y la puedo calcular, pero si yo no tengo la población, tengo que poder estimarlo, pero me da la distribución del estadístico muestral, tengo que poder a partir de ahí. Y esto es importante, saber cómo el tamaño muestral afecta la distribución muestral. Bueno, acá terminamos la primera sección, que es distribución muestral de un estadístico, pueden hacer los ejercicios que están ahí marcados después de ver esta sección, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.